Mucha información local porque estamos ya a muy pocas horas de que Disney reabra sus puertas. Después de más o menos cuatro meses de estar con la operación absolutamente suspendida y de haber ya movido al menos en parte una de las fechas que tenían de reapertura por unos asuntos relacionados con sus hoteles, el próximo 11 de julio, o sea pasado mañana, ya la gente podrá volver a Disney, va a abrir Magic Kingdom y va a abrir Animal Kingdom. Cuatro días después, el 15 de julio, van a abrir Epcot Center y Hollywood Studios. Así que obviamente como parte de la reglamentación y el cumplimiento de las nuevas normas de nueva normalidad, lo que tendremos es una operación disminuida, una capacidad disminuida y por eso se espera que si normalmente los parques tienen ciertas características, la de esta vez no será, o sea el problema no va a ser que haya mucha gente, el problema es que hay muy pocos tickets. Entonces las personas que estén esperando volver a Disney porque querían hacer ese plan hace mucho tiempo, ya podrán hacerlo a partir de pasado mañana. ¿Y usted cómo está, mi querido amigo, con la posibilidad de ir a los parques? Como decíamos, sabemos que ya otras áreas de Disney reabrieron, Miami Spring había abierto, la zona comercial, una de las más interesantes, bajo ciertas regulaciones, tiene que estar también el 50% de capacidad, máscaras todo el tiempo, distancia social, que complicado no estar el día entero con máscaras en los parques de Orlando para el mes de julio. ¿Qué tal está para participar en eventos así, donde se va a cruzar con varias personas, como en los parques de Disney? Yo personalmente no me siento en capacidad de, o sea, no tanto por, o sea, yo no estoy esperando es que abran el parque, sino estoy esperando que la recomendación médica sea, ya puede ir usted al parque. Entonces, no tiene, digamos que no estoy esperando el comunicado de Disney, sino el comunicado del Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Pero bueno, pareciera que las recomendaciones del CDC, que de hecho mencionábamos recién con Jacobo el tema de la solicitud del presidente de la reapertura, no de las escuelas, y que sabemos que el CDC ha recomendado la distancia social, las escuelas cerraron bajo las recomendaciones del CDC. Ayer el presidente dijo que iba a hablar con el CDC, porque eran demasiado estrictas las recomendaciones y las reglas que estaban siendo delineadas por el CDC, y que esto impedía la reapertura de las escuelas. En las últimas horas también el vicepresidente de los Estados Unidos, que sabemos que lidera justo este grupo de trabajo para hacerle frente a la COVID-19, se refirió al estado de la Florida, diciendo que ya el rebroto estaba disminuyendo, esto en el marco de los casos que hemos reportado, o sea, nuevamente, casi 10.000 casos. Lo que llama la atención es que lo hace el mismo día, en que otra de las líderes en materia de salud de este grupo, la doctora Débora Birx, dijera que en realidad los números que estamos viendo desde el lunes hasta ahora en el estado de la Florida no reflejan la totalidad, porque como tuvimos el fin de semana del 4 de julio, algunos de los resultados de los exámenes se vieron demorados, y que la cifra de ayer de casi los 10.000 casos y los que vimos los días anteriores, en realidad no eran la totalidad de casos que se estaban reportando por día, y eso es lo que llama la atención, o sea, lo que están dando los números con la posición que están adoptando en muchos de los casos, los políticos en uno de los estados, como recién señalaba, vive del turismo, los parques y Orlando vive principalmente del turismo. A propósito de asuntos relacionados con turismo, María Fernanda, la firma Carnival Cruise había desde hace ya un buen tiempo comenzado a promocionar una nueva embarcación, se trata del Mardi Gras Ship, y lo que tendría es, bueno, una gran cantidad de novedades para los amantes de los cruceros. Se estaba esperando que a partir de noviembre de este año partiera de Puerto Cañaveral, tiene una capacidad de 5.200 pasajeros, y sobre todo un tema de potencia muy amigable con el medio ambiente. Sería la primera embarcación que funciona a base de gas natural licuado, seguramente pues representa una novedad para la industria completa, pero los retrasos en asuntos de construcción por cuenta del COVID-19 han empujado este muy esperado lanzamiento para el estado de Florida de noviembre del 2020 a febrero del 2021 con la posibilidad de que se extienda todavía más este interregno. Entonces, muy atentos, porque esto lo que representa es no solamente las dificultades que estamos viendo ahora mismo, julio del 2020, sino todo lo que se está empujando el calendario de lanzamientos de aquí en adelante. Y eso impactará muchísimas industrias del sur de Florida y del estado completo, como la del turismo, a compañías tan grandes como Carnival. Y por supuesto que muchas de estas reaperturas de Juan Camilo tienen que ver con la fase en la que nos encontramos en el proceso de reapertura, fase 1, fase 2, fase 3, que sería la última. Y eso es lo que no se ponen de acuerdo muchos de los líderes. Ayer, después de que el alcalde, Carlos Jiménez, el alcalde del condado de Miami, con quien vamos a estar hablando en la mañana del día de hoy, si hay que pegaditos con la actualidad radio, sacó una nueva ordenanza en la que instaba nuevamente al cierre de los restaurantes, posteriormente dijo que se iba a permitir que se sirvieran las comidas afuera, pero se cerraban los comedores dentro de los restaurantes, habían cerrado los gimnasios, después al otro día dijo que los gimnasios iban a permanecer abiertos siempre y cuando se cumpliera con la distancia social. Pareciera que estas medidas, las medidas que mencionamos de ida y vuelta del alcalde, tampoco habían sido notificadas al resto de alcaldes del condado de Miami-Dade. Existe una liga de alcaldes que son los que están conversando, principalmente los que representan a las ciudades más grandes del condado de Miami-Dade, como lo son Hialeah, Miami Gardens, en el caso de la ciudad de Miami, los alcaldes y la ciudad de Miami tratan de coordinar algunas de las decisiones para hacerlas en conjunto. Lo que dijo ayer el alcalde Francis Suárez es que hacía por lo menos unas dos semanas que no hablaba con el alcalde Jiménez, que no se les había notificado y no solo fue el alcalde Francis Suárez, con el que sabemos que tiene cierta rivalidad política. Una vez más, el alcalde Juan Carlos Bermúdez de la ciudad de El Doral dijo, nosotros nunca fuimos informados sobre esta decisión que iba a adoptar el alcalde del condado Miami-Dade. Y esto es preocupante porque las ciudades pueden tomar sus propias decisiones, como lo hizo la ciudad de Miami, la ciudad de Hialeah, Miami Beach, sobre el uso de las mascarillas, por ejemplo. Una decisión que no acataron otras de las ciudades, pero cuando el condado toma una decisión, esto automáticamente sí tiene que ser implementada por todo el resto de las ciudades. Y de ahí que sea preocupante que las alcaldes de las otras ciudades digan, a nosotros nunca nos mencionaron cuando se supone que esto tendría que ser un trabajo coordinado, entre las alcaldías de las diferentes ciudades con un condado. Pensaría uno que las condiciones entre Miami-Dade y Broward no son muy disímiles. Y por el contrario, deberíamos, así como esperar, algún tipo de coordinación entre los alcaldes de un condado. Los de condados vecinos también deberían hacer algo similar. Esta semana, el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, emitió una orden que va a cerrar los restaurantes en la sección de los comedores bajo techo. Van a estar únicamente habilitadas las zonas de los patios, la parte como para cenar al aire libre y toda la parte relacionada con take-out y delivery. En el condado Broward no es así. Y ayer, el alcalde Dale Holmes lo que dijo es que van a continuar abiertos los restaurantes del condado Broward. Incluso en la sección de los comedores. Eso sí, tendrán que detener el servicio a las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche hay restaurantes en Broward. También se va a limitar el número de personas por mesa. Máximo seis personas pueden comer en una mesa en el condado Broward. Eso entra en vigor este día viernes. ¡Gracias! ¡Gracias!